Quiero café, quiero café, quiero café, quiero café Con pan, con pan, con pan, con pan Sabores Oye Poncho, ¿no quieres café? Pueden quesar con pan Alfonso, Alfoncito Allí en la colonia Jardín En Acapulco Sabor Somos los cargos Fabiola Navarrete El Gary Oye Poncho, ¿no quieres café? Pueden quesar con pan 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 Gracias por ver el video.